La movilización de todas y todos al servicio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es un imperativo para su logro efectivo en Francia y en el mundo. Pero, ¿qué quiere decir movilizarse? ¿Qué quiere decir ser protagonista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030? Por supuesto que esta es una pregunta central, porque la movilización no se decreta. Convoca a los actores, a la sociedad civil de manera general, al público en general, a que se sienta en condiciones ilegítimas para movilizarse. Ahora, estos dos aspectos de la movilización, es decir, sentirse en condiciones de y sentirse legítimo para, pasan por una verdadera comprensión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la filosofía de desarrollo sostenible y hacerse dueño de ellos. La filosofía de la Agenda 2030 se hizo en un contexto internacional que a veces estaba desconectado de la realidad y de la sociedad civil en Francia. Y eso plantea una serie de preguntas en materia de movilización, en cuanto a la forma en que lograremos movilizar a la sociedad civil en torno a la Agenda 2030. Así que hay que encontrar la manera de explicar, de concienciar, de evangelizar incluso en torno a los ODS para facilitar su comprensión y su apropiación efectiva. Y ese es el sentido de los MOOC que se están organizando, se están desarrollando, gracias a distintos actores, el Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores, asociaciones, agentes privados, que llevan o vehiculizan, digamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 hacia su círculo de actores, de partícipes, para hablar de ellos y explicarlos. Y ese es el sentido de la acción desarrollada por el Comité 21 que se llama el Tour de Francia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya vocación es nuevamente explicar y vehicular el mensaje de la Agenda 2030, la ambición nacional e internacional, trasladarla a los territorios regionales en un contexto de una Francia descentralizada. Ahora bien, ¿qué es el Tour de Francia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, no es un Tour de Francia en bicicleta, sino que es un Tour que se desarrollará a lo largo de varios años y se ha diseñado a partir de varias afirmaciones. La primera de ellas, a finales de 2016, cuando ya hacía un año y medio que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 habían sido firmados por Francia y por la comunidad internacional, pues bien decía, en Francia un pequeño núcleo de actores y organizaciones había comenzado a movilizarse, pero era muy pequeño ese núcleo, muy lejos de lo que tendría que haber sido a un año y medio de su adopción, hablando sobre todo de objetivos a 2030. O sea que esa fue la primera constatación, que había muy poco conocimiento y una muy baja apropiación en Francia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La segunda constatación era que había una serie de cosas que se hacían muy bien en materia de desarrollo sostenible y que habían verdaderamente contribuido a cambiar las cosas, a cambiar las costumbres, a cambiar las prácticas en Francia, en las organizaciones, en los territorios y que seguramente había que valorarlas, promoverlas, aprovecharlas y capitalizar todo este material y también considerarlas quizás a la luz de unas nuevas pautas de referencia que son la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque a veces también hay que considerar las acciones y evaluarlas más allá de lo que pasa solo en su propio territorio. Vivimos en un mundo globalizado hoy. Nuestra acción a veces tiene un impacto en otros países, en el extranjero. Y evaluar el impacto y la pertinencia de lo que se hacía, de lo que se considera como positivo en Francia, a la luz de la Agenda 2030, reviste un importante interés en un contexto en el que muchas de estas acciones a veces carecen de impulso a largo plazo. Y la tercera constatación era que los objetivos de desarrollo sostenible podían aportar un nuevo aliento a la dinámica territorial de desarrollo sostenible, a esta dinámica organizativa que a veces efectivamente carecía de aliento a largo plazo, siempre eran los mismos actores los que se movilizaban. Con la Agenda 2030, con los ODS, con esta filosofía tal como se lo ha planteado y con todo lo visual, con toda su transversalidad, justamente podía ayudar a redinamizar las iniciativas y proyectos en cuestión en los territorios franceses. Esas son las tres constataciones que permitieron el nacimiento del proyecto Tour de Francia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Había también un contexto muy especial en Francia a finales de 2016, puesto que cambiaron toda una serie de cosas en materia de descentralización. Se crearon nuevas regiones, nuevas regiones mucho más grandes y territorios que a veces no se parecían mucho o en todo caso no se conocían entre sí. Y nos dijimos que el Tour de Francia de los ODS podría ayudar a encontrar un denominador común, que es el desarrollo sostenible, para aunar a todos estos actores en torno a un tema que los afecta a todos en un territorio preciso. Esas son las constataciones del Tour de Francia de los ODS y del compromiso del Comité 21 en pro de la evangelización de los ODS. ¿Cómo se hicieron las cosas en la práctica? Bueno, por supuesto que el Tour de Francia de los ODS no podrá hacerlo todo, solo en materia de sensibilización, promoción y apropiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero sí permite ofrecer una instancia regional a los territorios al servicio de la Agenda 2030 y de los ODS, donde la gente puede reunirse, dialogar, manipular los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y justamente ese es el reto. Habrá una fase de experimentación de los ODS que le permitirá a los distintos actores decirse, ah, muy bien, ya he entendido y ahora sí que me siento capaz y legítimo para volver a mi organización, a mi territorio, a mi casa y ver cómo contribuir yo a su materialización dentro de mi ámbito de acción. O sea que está esta instancia que permite encuentros. El objetivo del Tour de Francia también es facilitar la creación de acuerdos de cooperación, porque eso es lo que está en el centro de la Agenda 2030. Pero es como la movilización, no se puede decretar. Y a veces los actores, incluso en el mismo territorio, pueden no conocerse, pueden no saber lo que hacen de distinto o igual. Y favorecer su encuentro es contribuir a la concreción de los ODS, porque así la gente se da cuenta de que pueden trabajar juntos para favorecer y fortalecer un impacto en materia de desarrollo sostenible más importante y más eficiente. Y el tercer reto, el tercer objetivo del Tour de Francia, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es de alguna manera encender mechas en cada región que permitan la creación de comunidades regionales de ODS, o en todo caso que permitan que las personas y organizaciones que participaron en las etapas regionales del Tour de Francia se digan, ah, es mi responsabilidad ahora seguir promoviendo el mensaje de la Agenda 2030 entre todos mis interlocutores. Y me comprometo con toda la gente con la que me he reunido a hacerlo con todas las herramientas que están a mi disposición. Y así se hará la movilización a partir de núcleos concéntricos, permitiéndoles que se dispersen, se diseminen en todo el territorio y lleguen a la realidad territorial, al nivel más bajo. El Tour de Francia sigue en 2018 con una etapa en la región del este en septiembre, una etapa en Occitania a finales de 2018 y otras etapas en 2019. Toda la información estará a disposición en el MOOC y también en el sitio del Comité 21 para seguir el calendario. Vengan, participen en todas las etapas regionales y hagan de modo tal que en los territorios también se hable de los objetivos de desarrollo sostenible.